Con lo santo no debes jugar Con lo santo no debes jugar Con lo santo no hacen vivir y morir Con lo santo no debes jugar Los collares debes respetar La promesa cumplir si tú quieres vivir Con lo santo no debes jugar Es mi sandillo llamo a Chango Es mi sandillo llamo a Chango Si yo quiero hablar con Chango Caracoles no tiran Con lo santo no debes jugar Si yo quiero hablar con Chango 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!